Comenzamos inmediatamente con lo que estábamos adelantando, el arranque de esta edición central, Colegio Los Leones de Quilpue logró quedarse con el título de conferencia centro, tras vencer en un increíble duelo el quinto de la serie de final de conferencia ante la Universidad de Concepción. Todos los detalles, todos los momentos de este final de historia en la nota de José Tomás Lambert. La conferencia centro ya tiene dueño. Colegio Los Leones de Quilpue se quedó con la final de la zona ante Universidad de Concepción, luego de un dramático partido en el Cubil Felino. Fue un 92-89 sufrido para el elenco de Claudio Jorquera, que con un global de 4-1 deja atrás a los penquistas y accede por primera vez en su historia a la final de la Liga Directivi by Spalding presentada por Rotter y Kraus. Fue un partido que tuvo de todo. Los Leones con la obligación de cerrar la llave y la UDEC con la misión de estirar la serie a un sexto partido en Concepción. La primera mitad fue para los locales, ventaja que supieron mantener y extender hasta los últimos 10 minutos de partido. Fue en el último cuarto cuando el partido dio un vuelco casi con tintes épicos. La Universidad de Concepción enrieló un parcial de 12-0 en el inicio para pasar arriba por primera vez en el partido. Morillo, Morillo desde tres, Morillo, triple del campanil que está arriba ahora por dos. Los Leones sintió el golpe y ambos equipos fueron palo a palo. A falta de 40 segundos y con un doble sobre la chicharra de Evandro Arteaga, el triunfo felino parecía definitivo. Sin embargo, Alexander Morillo con una bandeja y un error infantil de Lisandro Racio, quien caminó con el aro vacío, le daban aire a la UDEC. Morillo atacando el aro, anota, convierte para el campanil, diferencia de cuatro, salen con marechal, a ver si llega, Racio llegó. ¿Qué pasó? No, 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 estaba todo invalidado, caminó Racio, caminó Racio. Diego Silva anotó por tres, poniendo el juego a solo un punto. Diego Silva de tres. ¡Diego! ¡Triple del campanil! La diferencia es de uno, se toma la cabeza, Racio. Fue ahí cuando Leones nuevamente la vuelve a perder. Marechal le lanza el balón a los pies a Arteaga y la pelota pasó a ser de la Universidad de Concepción. La perdió Arteaga, se la tiró a los pies, la pelota es de la Universidad de Concepción. La opción ahora era inmejorable para el campanil, sin embargo, Carlos Lauler falló el triple y de contra el propio Marechal, anotó el que a la postre fue el doble del título. No puede ganar el campanil, va Morillo para el aro, descargó, Lauler, no cae, la gana Marechal y se va para el aro, Leones campeón. ¡Y vale lo de Marechal! ¡Leones, aquí el juez! ¡Campeón de la Conferencia Centro! Todavía no se acaba, a ver. No, restan ocho décimas. Claro, quedan ocho décimas, tiene razón. Al medio para Morillo. ¡Oh, Leones! ¡Leones! ¡Campeón de la Conferencia Centro! ¡En un logro histórico! ¡El equipo que dirige Claudio Jorjera jugará la final de la Liga Direct TV by Spalding por primera vez en su historia! Un partido durísimo, sabíamos que iba a ser durísimo. Jugamos tres cuartos y medio bien, yo creo, y pasamos por ese bache que tenemos que mejorar al principio, el último cuarto, y se nos complicó bastante el partido. A seguir trabajando, pasamos a la final y hay que preparar la final ahora. Algo que queríamos hacer desde el año pasado, lo venimos buscándolo, lo tenemos ahora. Con este equipo conformado, jugamos, Lib Centro la ganamos, Copa Chile la ganamos. Primero fase regular el año pasado, nos quedamos ahí a la puerta de la final nacional. Ahora primero la conferencia, ganamos esto, estamos bien contentos. Bueno, cuando se despatan en el último cuarto, tocan dos minutos, teniendo todo el partido controlado, obvio que se juega una parte importante de la cabeza, pero tuvimos varios partidos de esta misma forma y yo creo que nos sirvieron para aprender y pudimos corregirlo al final y ya no es partido. Histórica corona de la conferencia Centro para Colegio de los Leones, que ahora toma palco y espera a las ánimas o al CDB para definir al próximo campeón de la Liga Directive by Spalding 2017-2018. ¡Gracias por ver el video!